Bueno, y tenemos ahora información en directo con nuestra unidad móvil, Mabel Saucedo nos informa acerca de deslizamientos de tierra que han ocurrido en el suroccidente del país, pero tenemos detalles de esta y otras noticias contigo, Mabel. Adelante, buenos días. Gracias, Vicky y amigos de Noticiete. Y efectivamente es que la temporada lluviosa ha dejado varios deslizamientos y derrumbes en carretera. En este caso, pues también tomemos en cuenta de que hay sectores en donde la canícula no afectó y es decir que la lluvia continúa. En este caso, Provial es la entidad que regula el tránsito en estos lugares. Juan Carlos Aquino nos da detalles en relación a cuáles son estas áreas donde se han registrado deslizamientos y los más vulnerables a este día. Gracias. Es importante mencionar que en algunas carreteras se han presentado lluvias intensas, tal es el caso de la Costa Sur, el área de Reu y Coatepeque, también el área de Izabal. Por lo tanto, mantenemos constante vigilancia en algunas rutas que nos han presentado problemas de derrumbes. Tal es el caso del kilómetro 24 de la ruta interamericana, la Sea 1 Occidente. La bajada de las cañas, que es la ruta nacional 10, que desciende de San Lucas hacia la antigua Guatemala. Acá es importante mencionar que se han cubierto en la temporada lluviosa caídas de árboles que han obstruido la circulación. Otra ruta que ha presentado inconvenientes en temporada lluviosa es la ruta CA10, que va hacia Esquipulas, y la ruta Las Verapaces, a la altura del kilómetro 122 aproximadamente, donde mantenemos coordinación con personal del Ministerio de Comunicaciones para a la hora de darse algún inconveniente responder lo más pronto posible. De momento no se da ningún inconveniente en las diferentes rutas, pero sí estamos al tanto para responder en el momento que sea necesario. Gracias, Juan Carlos. Y es que en relación a novedades en carretera, sabemos de que en el kilómetro 62 se registró un percance vehicular en donde un camión vuelca. ¿Cómo está el tema a esta hora de la mañana? Sí, en horas de la madrugada, un camión que se dirigía con sentido hacia el occidente volcó a la altura del kilómetro 62 de la ruta CA2 Occidente. Esta es la que comunica al área de Escuintla con Cocales y Coatepeque, pero a esta hora ya está totalmente libre para transitar. Ya reportaron nuestras unidades que grúas movilizaron el vehículo, ellos ya dieron por finalizado el procedimiento, ya puede transitar sin inconvenientes. Importante mencionarle a la población que a la hora de ver alguna emergencia en carretera, ya sea de derrumbes, socavamiento o el área de algún deslizamiento, lo puede hacer saber al 1520 de Provial. Y si fuese algún hecho de tránsito, para coordinar las unidades que estén cercanas al lugar para responder y poder despejar la vía. Muchas gracias a Juan Carlos Aquino, portavoz de Proviales, precisamente informándonos en relación entonces a estos temas que se pueden suscitar en carretera. Así que con esta información retornamos con ustedes al 7 Noticias. Bueno, muchísimas gracias Mabel Saucedo y por supuesto a Juan Carlos Aquino de Provial por informarnos acerca de esta situación en las carreteras del país. Con esto nos vamos a ir a la pausa comercial, cuando son las 7 de la mañana con 54 minutos, pero en solo instantes.